Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía More, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella cerró con una bichuela Y yo le enrolo a la María Sabes mejor que lo te golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa canto tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, ya sé, ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Y nada, 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 nada,